Tráfico ZMG presentan el Reporte Vial. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les reporto que hay un choque entre particulares sobre Avenida Guadalupe antes de Patria. Esto está obstruyendo carril y medio de sur a norte. En López Mateo Sur hay lento avance de la tijera a las fuentes con sentido hacia el norte. En el carril contrario está fluido. Periférico sur con circulación regular desde Toluquilla a Colón. En su sentido contrario se encuentra con buen avance. Carretera Chapal a la altura del Tapatío se encuentra con carga vehicular debido a una camioneta descompuesta, esto de norte a sur. Y con dirección contraria se encuentra con excelente vialidad. La temperatura 15 grados centígrados. Cielo parcialmente soleado. Enciende tus luces. Reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el Reporte Vial.